Yo vengo de un lugar Recordar distancia, cielo y mar, mi tierra Prendidos en un rosal, dejé mi abrazo final Mi corazón y mi ausencia Yo tengo en un lugar, un verde al despertar Que me hace emborrachar de vida El fuego de un hogar, que no es calor no más Porque es amor plural sin prisa Y tengo el viento además, que me empuja a divagar Enaburando la brisa Vengo de un lugar, que aún tiene malditos estrellas Con techos serpenteados de luna Y con honor a paz Yo vengo con mi ayer, debajo de los pies Y traigo mi niñez y un tiempo De sueños a granet, volando por doquier Cometa de mis pensamientos Y soy estrella fugaz, tan solo un rastro al pasar En la nostalgia de un verso Vengo de un lugar, que aún tiene malditos estrellas Con techos serpenteados de luna Y con honor a paz En la nostalgia de un hogar, que aún tiene malditos estrellas En la nostalgia de un hogar, que aún tiene malditos estrellas Y con honor a paz